Estamos inaugurando ya formalmente porque llegaron todos los equipos que faltaban, los completamos, esto forma parte del presupuesto que vino con el programa 111.000, que una parte era para docentes y otra parte para equipamiento. Entonces vamos a aprovechar la misma aula para el dictado de cursos extracurriculares y para el programa 111.000. Ahora ya tiene 12 computadoras, tiene wifi, tiene red, instalamos la parte de seguridad con alarmas y cámaras. Y lo más importante es que ahora ya tenemos un lugar para el dictado de los cursos. Nosotros antes teníamos que dictar solamente el sábado a la mañana, porque era el único momento que conseguíamos laboratorio libre. De esta forma nosotros podemos ampliar la oferta de cursos y hacerlo en otros horarios. Ya tenemos un laboratorio para las prácticas. Este espacio fue recuperado en virtud de que estaba siendo utilizado como un depósito de equipamiento tecnológico tanto en desuso como de reparación. Cuando iniciamos en el 20 de diciembre tuvimos que tomar la decisión de buscar un lugar en la universidad para instalar computadoras que venían de un programa nacional que se llama 111.000, que tiene como objeto la formación de 111.000 personas en cuestiones vinculadas al desarrollo de software. El programa 111.000 es un programa que permite que, por ejemplo, estudiantes avanzados y graduados se puedan contratar en esa modalidad, con lo cual no es necesariamente que sean docentes de la universidad. Esto abre las oportunidades para que puedan participar desde otros estamentos. Y también, fuera del programa 111.000, nos genera un espacio para que desde la Escuela de Informática se desarrollen muchas acciones en las cuales se necesitan el uso de estas computadoras para algún tipo de práctica específica.